Los extremos de internet nos dicen que o una compañía es tremendamente conservadora y no incluye variedades raciales, sexuales o hasta musicales en sus contenidos, o que una compañía es tremendamente liberal y woke y solo libera contenidos para atender a esos grupos que saben más quejarse que hacer algo por la vida. Pero, ¿en realidad son las compañías las que prefieren traernos contenidos estelarizados por güeritos o son las audiencias las que no aceptan variedad? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta su gusta sección de The Dailies, en el cual de repente nos da por volvernos misóginos, racistas y no sé qué más, para hablar de temas sobre los cuales yo no tengo derecho a expresarme porque soy un hombre heterosexual, blanco, privilegiado y todas esas cosas por las cuales usualmente no deberían de hacer caso, ya que desde mi privilegio no tengo una visión de lo que pasa en el resto del mundo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este es mi programa y yo hablo de los temas que yo quiera, ¿no? Y se me hace muy interesante porque muchas de las quejas que estaba yo planteando son tremendamente divertidas porque hay sectores que todo lo ven woke, si ni siquiera saben que es algo woke o ya literalmente woke, es como decir conservador si eres parte de alguien que cree en el proyecto de gobierno del actual mandatario y simple y sencillamente lo que no esté de acuerdo con lo que tú piensas es eso o el otro extremo, desde luego, en el cual queremos cambiar absolutamente todo. Y recordemos que Netflix ha sido atacado por eso, pero si nos ponemos a ver la lista de los contenidos que liberan y a cuáles son las cosas a las que les mete más dinero, vámonos a cintas como la del hombre gris, que no es blanco ni es negro, sino que es alguien que está en medio y es el hombre gris. Y veamos al cast que tienen ahí contratado, hombres blancos heterosexuales en los papeles principales y de repente tenemos a una mujer a nada de armas por allá en un papel secundario y estamos viendo que se están repitiendo estos factores. Entonces Netflix ya no es tan woke como muchos quisieran creer. ¡Oh, Dios santo! ¿Quién pensaría eso? Lo mismo pasa con el resto de los estudios, las televisoras, etcétera, 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 ¿no? Pero tenemos que esto en realidad refleja el conflicto primigenio en el ser humano y no es un privilegio, no es precisamente criticar los privilegios, ni tampoco es las cuestiones y la división y la racialidad y los conflictos de género y las preferencias sexuales, no, nada que ver con eso. Literalmente el conflicto que existe desde el principio de los tiempos y que fue estelarizado con Caín y Abel, según el mito judeocristiano, tiene que ver más en, pues yo creo que al otro le está yendo mejor que a mí porque a mí no me ponen tanta atención como al otro, entonces le voy a dar en la torre, ¿no? Literalmente es de las historias más básicas del ser humano y tiene que ver con la envidia y con el pónganme atención a mí porque los demás no tienen tanto derecho como yo como para contarse la historia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de distintas cuestiones, vamos a hablar de los procesos narrativos, de los procesos de adaptaciones y de reinterpretaciones, porque eso es muy interesante, sobre todo cuando se logran hacer de maneras muy propositivas y desde luego tenemos fórmulas, tenemos algunos planteamientos y hay quienes dicen que a final de cuentas tú no debes de cambiar las cuestiones como el sexo, la raza, la religión o las preferencias y esto si lo haces, pues no debe de ser de una manera gratuita y yo en parte estoy de acuerdo con eso, ¿no? Tenemos fórmulas que se pueden considerar universales, ¿no? Tenemos que básicamente tu historia puede ser o una historia de amor o una historia del bien contra el mal y la mayoría de los mitos actuales, de los mitos modernos se basan en el monomito, ¿no? Que fue establecido o mejor dicho popularizado por Joseph Campbell, ya saben, el viaje del héroe y todas las historias deben de seguir eso, tenemos escritores como Dan Harmon que todos los episodios de Community tenía que hacerlos con una versión simplificada del camino del héroe para que se sintiera satisfecho con la historia y de repente tenemos cuestiones en las cuales esto que nos funcionó vamos a adaptarlo muy bien y vamos a plantearlo para que ahora tengamos heroínas o héroes de todos colores, sabores, preferencias y lo que sea, ya que debe de funcionar, es una fórmula completamente universal. Pero aquí tenemos un pequeño detalle porque si de por sí estas versiones y adaptaciones hay un pésimo entendimiento sobre el monomito o el mito del héroe, el camino del héroe que tiene que estar siguiendo y de repente quieres adaptarlo, pero si no lo entiendes y quieres adaptarlo a otros sectores en los cuales tal vez tú ni siquiera formas parte y quieres contar sus historias en vez de que ellos cuenten sus propias historias. Y aparte se nos está olvidando una cuestión, que Joseph Campbell era como que muy pinche misógino también. De hecho, hay una frase muy citada y muy comentada al respecto en el cual se le cuestiona precisamente acerca de por qué una mujer no podría ser una heroína, ¿no? Y cuál fue la respuesta que se cita mucho que dio el buen Joseph Campbell y dice que el único propósito de las mujeres es el criar hijos y la única manera en que pueden ser seres plenos es al embarazarse. Hombre, no, pues qué buen escritor, le está dando en la torre, estás discriminando a más de la mitad de la población del mundo, no los estás considerando como una parte importante que puede tener sus propias historias. Pero esto también es interesante porque cuando uno se pone a ver los prototipos, los arquetipos de personajes, también hay que entender que no puedes hacer traslaciones y historias únicamente cambiando el género, cambiando la raza, cambiando otros factores, sin entender que hay cuestiones más profundas y que hay intereses que son distintos. Los intereses que yo puedo tener como hombre blanco, heterosexual, privilegiado, ¿dónde está ese privilegio del que me hablan? Me encantaría conocerlo, ¿no? Este no pueden ser los mismos que pudiera tener una mujer afrodescendiente que está viviendo en, no sé, en Estados Unidos, por irme a un cliché, ¿no? Y menos si es esa parte transexual y métanle todos los clichés que quieran para que rompamos precisamente nuestro cerebro ya con esos planteamientos. Y es que la cuestión es que el arco de un héroe y el arco de una heroína son distintos. Y eso es algo que muchos como que ni siquiera se han puesto a tratar de pensar. Y nos ponemos a ver, por ejemplo, qué es lo que va en el camino de la heroína. Hay distintos factores, círculos con algunas variaciones y aquí pueden ver que de repente tienes la separación de lo femenino, tiene que ser una búsqueda precisamente que no tiene nada que ver con el camino del héroe. Y hay personas que quieren enfocarse y quieren hacer, por ejemplo, historias de heroínas de acción donde calcas lo que debería ser el héroe de acción, pero lo pones con falda o lo pones con tacones y ya tienes un personaje femenino empoderado cuando en realidad, pues literalmente es ponerle de falda Keanu Reeves y hacer una versión de John Wick. Pero también aquí tenemos algunas cuestiones que de repente no cuadran porque estamos hablando precisamente de que una obra es derivativa del otro cuando en realidad debe de haber identidades propias para contarse. Y a final de cuentas voy a simplificar. Les recuerdo que si nos están leyendo en Substack como dancampos.substack o si nos están leyendo en el Patreon con todas las personas que nos apoyan ahí, tienen acceso a un texto extensísimo, un ensayo que me aventé, que es el guión básico de esto y tienen las ligas con las notas del episodio donde lo que yo vaya a estar ilustrando y otras cosas más van a tener el acceso para que no tengan que buscar Google. Si son de los que nos están viendo en YouTube o nos están escuchando en podcast gratuitamente, pues entren a la cooperacha y si no, pues a poco quieren todo de gratis. Pero bueno, www.patreon.com diagonal churros y palomitas. Pero bueno, regresando y es que nos podemos poner a simplificar esto y es que si hay diferencias muy básicas y me voy a ir a lo más sencillo sin adentrar tanto en esto. Los caminos no son los mismos para el tipo de personaje y partamos del género que es de donde estamos ya no nos comunen las diferencias más básicas. Y es que a final de cuentas en el camino del héroe tú tienes el recorrido y estás tienes el llamado a la aventura. Entonces ya sabes, se te aparece por ahí un maguito loco que te dice que tienes que ir a entregar una sortija y te lleva a un barrio bajo donde vas a entregar otro tipo de sortija. Ay Dios, no, ya me equivoqué de película. Otra vez vi la película equivocada, no? Entonces la búsqueda del héroe usualmente tiende a ser externa, mientras que la búsqueda de la heroína tiene que ser más de un proceso de comprensión y es un proceso más interno. Lo curioso es que si nos ponemos a ver la mayoría de las series, telenovelas, películas y empezamos a ver el tipo de tramas cuando están bien ejecutados, vemos que esos intereses curiosamente tienen mucho que ver. Claro, tenemos a Julia Roberts que en su versión de Prey, que no tiene nada que ver con el Prey de Depredador, sino que ella también come, reza y se va a comer, come, reza y se va a comer. Es que comió dos veces y ahora también hora de rezar, no de llorar. Qué malos chistes estoy haciendo el día de hoy, perdón, ni siquiera son chistes, pues resulta que ella tiene que dar la vuelta al mundo para volver a redescubrirse. No lo pudo haber hecho desde la comodidad de su hogar o en un parque que tuviera enfrente, pero es que es curioso porque a final de cuentas es reafirmar una búsqueda interna y claro, podemos decir clichés como es que todos los caminos al final te van a llevar a casa o que paro muy bien, pero a final de cuentas son pequeñas sutilezas que te indican los caminos y las perspectivas que tenemos con personajes distintos y que no se deben de calcar la fórmula que funciona en uno en el otro. Por mucho que me encante ver películas de catorrazo, catorrazos con personajes femeninos, es como los videojuegos donde ponías a las peleadoras con sus atuendos súper, súper reveladores. Ahí tenemos a My Shiranau de Fatal Fury y de los King of Fighters. Oh Dios, claro que sí. Este, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que está ocurriendo allá? Este, pues lo estás haciendo más como una especie de fantasía masculina que buscando el narrar las historias propias propias que en este caso pertenecerían a un género. Pero bueno, el hacer este tipo de traslaciones puede parecer muy fácil. Sin embargo, también se puede aprovechar precisamente para contar otras variantes con los mismos preceptos historias y hemos tenido adaptaciones desde los literatos más reconocidos como el mismísimo Shakespeare. Saludos, por ejemplo, a nuestro camarada Oscar Uriel, el cual le mandamos una mención. Recuerden, él produce esta obra y pues bueno. ¿Y qué es lo que ocurre en esta obra? Pues de entrada tenemos un personaje que es el mismo Hamlet y que es interpretado por Irene Azuela. Y sí, ella está interpretando a nuestro atormentado personaje, pero la adaptación sería muy floja si no se estuvieran aprovechando distintas cuestiones y se estuviera cambiando el planteamiento. No el planteamiento base, ya que una obra debe de tener consistencia con el planteamiento del autor, pero debes de saber utilizar distintos matices y adaptarla a los distintos entornos con las herramientas que tienes. Podemos hacer una versión más contemporánea, desde luego que sí. ¿Por qué no, señor? Pero también si vamos a aprovechar y hacer este cambio precisamente con los personajes, pues debes de aprovecharlo y explotarlo. ¿Para qué? Para contar una historia que tenga más que ver con las sensibilidades modernas. Y no porque debas de quedar bien, sino que debes de aprovechar que estás haciendo este proceso de reinvención. Ahora bien, hay otros casos muy interesantes. Yo me acuerdo que esta película la pude ver y es vieja. Disculpen si el tráiler se ve bastante pinchón ahorita que se los voy a compartir. Y tenemos una versión de Hugh Carmen, una adaptación de la famosa ópera que originalmente está. Se muestra en el entorno español, en Sevilla concretamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se hizo una versión en el 2005 muy, muy padre, en el cual se va a trasladar completamente a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. En vez de únicamente hacerla con negritos, te empieza a adaptar precisamente dentro de la pobreza del terreno, los duelos de amor, los intereses por distintas personalidades que están por allá. Oye, que en vez de un mercader tenemos a un policía. Oye, que en vez de tener este tipo de figura de autoridad, tenemos algo más cercano al entorno en el cual se está contando. Y Hugh Carmen, si la pueden encontrar por allí en algún servicio de streaming de plataforma o creo que alguien la subió en cachitos a YouTube, pero se ven súper pinches, se ven peor que el tráiler que les estoy compartiendo. Es algo que vale muchísimo la pena y es un proceso de adaptación que en realidad está atendiendo las necesidades sobre una historia que ya ha sido contada. Pero al momento de que le estás trasladando a otro entorno, puedes hablar sobre los valores, puedes hablar sobre los personajes, sobre las situaciones que tú tienes presentes en tu lugar. En vez de únicamente ponerlos como blancos y negros y queremos poner negros simple y sencillamente porque queremos más representación. No hay que hacerlo precisamente para contar este tipo de historias que sólo se podrían contar si se está utilizando estas herramientas. Y sí, en este caso estoy diciendo que el color de la piel es una herramienta de la misma manera que el género, porque estamos hablando de personajes que originalmente son planteados como ficticios y un personaje ficticio tú lo puedes moldear y adaptar de maneras increíbles y de maneras infinitas. Todo depende desde luego de la creatividad del autor. Pero ahora bien, vamos a hablar también de algunos de los problemas que vienen con las adaptaciones y que no vienen necesariamente de la mano de los mercadólogos, de los productores, de los ejecutivos, porque tristemente, bueno, tristemente yo trabajé bastante tiempo en publicidad, no porque eso fuera triste, sino que a final de cuentas ahí veías algunas cuestiones con los análisis de mercado y dato que me acuerdo mucho y que quiero creer que ya ha cambiado, pero al momento de ver la publicidad que se maneja y los estereotipos y las personalidades que son muy populares, parece ser que no. Y nos encontramos que los güeritos venden más. Los güeritos, las güeritas, a final de cuentas, son las figuras que más se utilizan, no únicamente para cuestiones de entretenimiento, como lo que ocurre en televisión, en series, en telenovelas, sino que también para lo que se anuncia con los productos que te van a vender. Y es que tenemos esa onda aspiracional. En el continente americano tendemos a mirar del sur hacia el norte y en México se establece la pauta de lo que va a ser deseable para los demás países centro y sudamericanos. Excepto Argentina, que estos cuates se creen que son más europeos, pero bueno, sáquenos de su error, como que no estudiaron geografía y creen que son italianos de fábrica. Pero bueno, son nuestros amigos que nos están viendo en Argentina. Por cierto, saben que lo hicimos con cariño, ¿verdad? Pero bueno, y la cuestión que ocurre con esto es que yo me acuerdo, por ejemplo, al momento de tener marcas enfocadas en el público mexicano, teníamos que poner champús y los cabellos de las güeritas se deberían de ver súper padres. Teníamos productos enfocados para aclararte el cabello, para aclararte la piel y es porque es lo que se vendía. Tristemente tenemos esa herencia de la cual no nos queremos deshacer, en el cual queremos ser. Pues ahora sí que más blancos, porque es el güerito es el bonito y viene desde la escuela. Tristemente, aunque uno está en comunidades indígenas, aunque uno está en entornos en los cuales honestamente nosotros tenemos más en común con las comunidades de la India y deberíamos de abrazar ese tipo de cuestiones más de lo que hacemos ahorita, en el cual queremos parecernos más a los vecinos del norte. Y no me refiero a nuestros amigos de Monterrey y de Nuevo León, que espero que ya tengan más agua. Pero la cuestión es que siempre aspiramos y nosotros queremos, así como en Centro y Sudamérica aspiran a ser como los mexicanos o eso hemos creído, pues queremos ser como los gringos y los gringos tienen más en común con los canadienses que los mexicanos, aunque todos seamos parte de Norteamérica. Y ahí veía que precisamente las cuestiones de preferencia tenían que ver con este factor. Y si de repente se hacen cambios de casting y si tenemos personalidades más morenas o más negras y que de repente, por ejemplo, Will Smith, a pesar de los cachetadones, es tremendamente aceptado, pero es el negro más blanco que existe. Entonces también ahí tenemos es el negro inofensivo, el cual no te va, no te va a intimidar y se parece casi a nosotros, pero como que se bronceó un poquito de más. Y dato curioso, porque eso también tiene que ver con las sensibilidades masculinas y femeninas. Se me hace curioso en cosas tan simples como los emojis, en los cuales originalmente teníamos los emojis con las expresiones de los monitos amarillos o hasta los pulgares en amarillo. Yo así los he dejado desde el principio porque que voy a ponerle mi color de piel, pero tengo amigas que son más blancas que yo y le ponen un tono de piel más más morenito porque eso los representa. No, no inventen. O sea, este están hasta más buenas que yo. Este bueno, yo soy piel roja de acá, piel roja, este cara roja, piel blanca, rabo. No, este es otra cuestión, pero de repente están buscando ese proceso de identificación y se dan otras adjudicaciones que no necesariamente tendrían que ver, pero eso les da un proceso de autenticidad, aunque después van a ver que pues si los güeritos les va mejor, deberíamos de desear ser como ellos. Y tristemente esto se reflejaba con lo que pasa en los medios. Tenemos figuras que como por ejemplo, Tenoch Huerta ha sido un crítico de estos sectores, de repente como que tiene mucha razón, de repente como que ya cansa. Ustedes júzguenlo como quieran. Ha tenido peleas con el White Sican más White Sican que tenemos en México con este, ¿cómo se llama? Chumel Torres precisamente. Y de repente hubo muchas críticas cuando se presenta finalmente la versión de Namor interpretada por Tenoch Huerta para una película de Marvel y decían ahí sí, claro, te quejas de que siempre sales de pinche indio moreno y ahora como sales de pinche indio moreno, pero te pagan en dólares, te sientes orgulloso, ¿no? Y también ha habido muchos malentendidos, ha habido mala exposición por parte tanto de Tenoch como de sus críticos que honestamente como que no tienen nada que hacer. Y pues ahí estamos reflejando que no sabemos cómo tener representaciones de distintos, este, de distintas ideas o las adaptaciones se están haciendo con hueva y en vez de tener un amor atlanteano, este, que sí tiene que ser este más bien como un acapulqueño, este, pues a final de cuentas, pues como que estamos viendo cómo lo medio adaptamos y como que hay cosas que no terminan de cuajar. Ojo, porque eso no lo sabemos hasta que veamos la película y solo tenemos representaciones en imágenes o en trailers, pero a cómo surgieron las críticas por eso. Qué malditos clasistas y racistas somos, ¿no? Hasta lo decía yo en la portada de este episodio, ¿no? Y esto precisamente refleja el nivel tan superficial en que nosotros consumimos los mitos adaptados en estos tiempos modernos. Los enfocamos más en eso que en lo que puede representar un arquetipo. Y yo lo hablaba, por ejemplo, de los emojis hace rato, porque, por ejemplo, a mí un emoji amarillo no me tiene por qué representar, pero expresa una idea que quiero transmitir. Entonces, ¿por qué me voy a poner a cambiarle los colores de piel? Pero bueno, hay quienes tienen la necesidad de hacer esas cuestiones para tratar de tener un panorama más representativo. Hablemos de cosas más existencialistas, pero bueno. Ahora bien, un personaje ficticio, a final de cuentas, es algo imaginario, ¿no? Es algo que puede convertirse y puede adaptarse con cada generación y puede adaptarse también con cada género, con cada preferencia, con cada color, ¿no? El problema viene que cuando nosotros lo tenemos únicamente como idea, es perfecto. Y precisamente es como si yo les digo, silla, piensa en una silla y todo mundo va a pensar en una silla con las características básicas. Pero la silla en la que tú pensaste no es la misma silla en la que yo pensé, porque podrá ser una silla de llantitas, una silla de cuatro patas, una silla colchonada, una silla de madera, etcétera, etcétera. En el momento en el cual yo te digo, piensa en esta silla, que te voy a mostrar a continuación, no venía preparado con los extras, una silla de plástico azul. ¡Qué chafa es esa adaptación! Yo me imaginé una silla, un trono como el de Juego de Tronos, etcétera. Y de repente tenemos prejuicios y juicios como el de, ay, es que por eso la novela es superior al libro. Pues claro, porque tú te lo estás imaginando todo y no tienes precisamente, no te puedes criticar a ti mismo por tener poca imaginación, aunque en realidad la tienes, acepta, ¿no? Y de repente eso es también lo que pasó, hablando de Game of Tronos, con el desenlace de la serie, que a muchos como que no les gustó, aunque te pones a verla y narrativamente tiene sentido. El que tenga sentido no significa que necesariamente sea bueno o malo, ese es otro juicio de valor del cual no vamos a hablar aquí. Pero muchos amargados, como no era lo que se estuvieron imaginando y haciendo sus chaquetas mentales durante varios años, pues creen que es decepcionante porque ya lo vieron concreto, entonces ya no van a poder imaginar sobre lo que podría pasar sobre ese detalle. Ahora bien, es interesante porque se nos vienen las guerras de las adaptaciones. Efectivamente vamos a tener otra temporada, otra precuela de Game of Tronos basada en otra novela y HBO Max no se cansa de decirnos de que miren, aquí tenemos al autor precisamente, está muy metido en esto, no va a ser como las últimas temporadas de Game of Tronos, que ya como renegan ahorita, pero bueno, sabemos cómo son de chilletas los fans. Y vamos a tener una adaptación y una nueva revisión al mundo de Tolkien con una serie producida por Amazon, la serie más cara del mundo por la adquisición de derechos, por todo el barro que le están invirtiendo. Y me llamaba la atención. Tengo amigos como el buen Carmix que de repente le dejó unos comentarios en su fanpage. Este creo que era el de él y no el del café comiquero. Saludos. Este y de repente como que había críticas de que hoy es que esto es más como un fanfic, hay cosas que no me gustan. Y yo güey, viste un tráiler y viste un póster. Todavía no sabemos. No, pero es que las primeras críticas y comentarios. Güey, las primeras críticas y comentarios mataron Bad Girl, que es otra historia o alabaron, pero en realidad era la misma calificación a otras películas del mismo Warner como la de Shazam. Entonces no podemos basarnos en opiniones de alguien más, pero muchos ya con eso quieren fundamentar sus prejuicios. Y yo le preguntaba al buen camarada Carmix y a otra persona que estaba por allá, cuyo nombre no me acuerdo. Bueno, dame las razones por las cuales consideras que esto es malo y honestamente no me supieron dar ni un argumento. Al final ya se fueron mejor a pelar otras cosas porque vieron su incapacidad de argumentación en esos aspectos, pero de repente ahí es que no es como me lo imaginé. Y ahí volvemos al punto de la decepción porque pasas de algo que es como tú te lo estabas imaginando, algo que te estoy mostrando, pero como ya es ya es algo en físico, ya lo puedes cuestionar y puedes decir que no era tan brillante como la poca imaginación que tienes. Pero bueno, ahora bien, es curioso porque también algunas de las críticas tienen que ver con la representación racial que se hace con varios de los personajes y quienes hacen ese tipo de cuestionamientos y quienes hablan de qué es que así no es como los representaban, pues están demostrando que tenían muy poco conocimiento porque el mismo Tolkien de repente mencionaba que había figuras de distintas variedades étnicas y también había otra cuestión. Tolkien, con todas sus habilidades y con todos sus defectos y virtudes que pudiese tener, se estaba clavando más en hacer preguntas metafísicas que cuestiones biológicas. Entonces ahora sí que don't say blow jobs Mary Jane, dirían por ahí los grandes ados del internet. Y también Tolkien tendría idealizar mucho las sociedades de antaño basados en el idealismo y el confort de la sociedad británica del siglo XVIII. Entonces estamos hablando de juicios y prejuicios establecidos sobre una obra que honestamente, por mucho valor que tenga, pues pertenece a otra época. Entonces, pues ahí también tenemos esos detalles que honestamente deberíamos de estar repensando como audiencia. Ahora bien, ¿podemos tener adaptaciones y reinterpretaciones de personajes conocidos? Desde luego, las hemos tenido, las vamos a tener y depende mucho de la manera en las cuales se están haciendo, ¿no? Ahora bien, hay ciertos puntos en los cuales como audiencia somos bien pinches, no solo clasistas, sino racistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y me voy a ir a dos personajes de superhéroes, porque estos son populares y ya han tenido representaciones con distintas iteraciones en pantalla chica y pantalla grande. Vamos a hablar de Flash y de Batman. No podemos tener un Flash negro. Podrás tener al Kid Flash negro, pero nunca al Flash. Y eso que ha habido como 20 Flashes. Pero su novia sí puede ser negra. Cámbialo y lo tuviste en una serie con una actriz, en la película con otra. Lo mismo pasó con Batman, que ya hemos tenido también a dos actrices interpretando a Selina Kai, la Catwoman, que son más morenitas que lo que uno podría esperar. Pero jamás vas a tener un Batman negro. Ojo, porque también aquí la cuestión con las adaptaciones, de por sí el público es muy, muy, muy racista. Y van a poder decirme ejemplos. Tenemos un Spider-Man negro. Sí, pero no es Peter Parker. Estás creando otro universo y es una buena manera de hacerlo, aunque ahorita le han estado dando en la torre a ese personaje, concretamente en Marvel. Pero bueno, esa es otra cuestión muy distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente, por ejemplo, un Batman no puede ser negro porque dentro de la historia de Batman, más que el hecho de que le hayan matado, el hecho es un personaje ficticio, más de que le hayan matado a los papás en un callejón y haya decidido jurar venganza y proteger a los inocentes. La cuestión es que no era su determinación, su habilidad más importante, sino que es de una familia de millonarios y de una familia que viene de la época de la colonia y es dinero viejo lo que lo mantiene. Díganme cuántas familias afrodescendientes conocen con esas características, además del clan de los Will Smith. Pues honestamente creo que no y aparte los Smith creo que apenas van por dos generaciones, ¿no? Entonces en los cómics tenemos autores como John Ridley, el cual es un escritor bastante competente, ha ganado Óscares, ha hecho cintas interesantes y él decidió lanzar en los cómics una versión de un Batman negro, el cual honestamente es una versión medio agridulce porque no está precisamente bien escrita. Además de que se nota que John Ridley escribe mejor para los guiones que para los cómics. Si empiezas a leer sus diálogos pensando que es un guión de cine, dices suena bien, tiene ritmo, tiene buen manejo, pero ya cuando lo ves en los cómics como que es algo que no se le ha dado, ¿no? Entonces la cuestión es que estoy olvidando nuevamente un aspecto básico de Batman, pero por el hecho de que lo cambia de color, me invento un hermano perdido, un hijo perdido de Lucius Fox, que es el negro que le manejaba los billetes a Batman y que no viene de familia de millonarios, sino que es un negro escalador. Pues resulta que a final de cuentas me lo saco de la manga y ya tenemos un Batman negro. Y díganme que también leído ese personaje. Pues la gente recuerda más a Bruce Wayne que a este Fox, que ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarnos ahora a algo que es que ha estado recientemente. Ya vimos la primera temporada, lo presentó Netflix, la compañía más woke del mundo mundial. Dios santo, dicen los malditos conservadores que ni siquiera saben qué carajos es woke. Y tenemos esta adaptación de Neil Gaiman, el cual se le hizo su sueño en adaptar al rey de los sueños. Precisamente para una serie de Netflix, después de muchos intentos que quisieron hacer película, que qué bueno que no hicieron. Hay versiones en audiolibro narradas muy, muy padres. Una de ellas precisamente con la voz del mismo Neil Gaiman. También está una con la voz de Kevin Smith. Y qué es lo que ocurre cuando se estuvieron anunciando distintos, el cast de distintos personajes. Dentro de tenemos un proceso de adaptación muy bueno gracias a las sinergias que tienen el mismo Neil Gaiman con Alan Heimberg y David Goyer. Los tres hacen una buena combinación para adaptar esta obra que muchos dirían que es inadaptable, más que nada por el tiempo. O sea, no es como Watchmen, que también era inadaptable, pero mágicamente ya se adaptó tanto a televisión como animación, como a cine. Y aquí también tenemos algunos detalles en los cuales teníamos a los viejitos amargados criticando a personajes como tatatata. Déjenme bajo para mostrarlo y para ilustrárselos. Perdón, es que no la encuentro para acá, pero es el personaje de Death, no? Y es interpretado precisamente por Kirby Howell Baptist. ¿Por qué? Pues porque es negra. Ay, es que yo me la imaginaba de otra manera. Es que en el cómic sale súper pálida y súper blanca. Te pones a leer los diálogos del cómic y te pones a ver lo que está haciendo esta Kirby con su personaje. Y honestamente está muy padre la adaptación. Son los mismos diálogos, tienen la misma buena vibra, te cae bien. Es la hermanita buena onda o bueno, la hermana mayor en este caso de Dream y no hay ninguna bronca. Pero también aquí volvemos a un caso que es muy particular, porque de repente podemos asociar la muerte negra con la peste negra, que también así es como se le conoció. Y honestamente no creo que eso le haya pasado por la mente a Neil Gaiman cuando estuvieron haciendo los castings de estos personajes. Pero bueno, son peculiaridades que de repente como que la adaptación no fue tan bien pensada. Pero ahora bien, así como les mencionaba de que hace rato puedes tener a la novia de Batman o a la novia de Flash como personas afrodescendientes, personas de color, pero no puedes tener a los personajes principales. Qué curioso. Y aquí lo estamos viendo en la pantalla que el mismo Dream, el Sandman, pues él no se le hizo una adaptación. Tenemos a Tom Sturridge, que es el actor que interpreta a Dream, este Morpheus y resulta que pues él es blanco. Por qué? Ah, pues porque él es la encarnación de Neil Gaiman. Ah, pues no, yo es así como me lo imaginé. Tiene que ser güerito, blanquito, palidito, este con un cierto tono de voz, etcétera, etcétera. Por qué no nos fuimos completamente para hacer un proceso de adaptación y hacemos un recast de los tres hermanos mayores de los Endless de esta de esta gran serie basada en desde luego en los cómics? Y por qué no? Les voy a dar el casting y honestamente creo que ustedes ni siquiera le van a poner a ningún pero. Ok, que los tres mayores sean negros y después va hasta les vamos subiendo los tonos, los vamos aclarando poco a poco hasta que llegamos a la más joven, que es este delirium. Pero qué ocurría si tenemos que Morpheus es precisamente interpretado por Michael Michael Jordan? Tremendo actor, carismático, muy bueno. No creo que le ponga ningún pero si le ponen un pero seguramente son racistas y la joya de la corona. Ya tenemos a Kirby como de ella no la vamos a cambiar. Pero qué ocurriría si tenemos a Lauren Fishburne como el hermano mayor de todos como Destiny? No manches, ese cuate fue Morpheus. Ahora va a ser el hermano mayor de Morpheus. Wow. Póngale pero se casten a ver. No, seguramente no. Este van a ver y así hubieras tenido algo que tuviera hecho más sentido porque así como los estás planteando, pues es como los cuatro fantásticos. Cuando tuviste a Michael B. Jordan precisamente como la antorcha humada, digo la antorcha humana y el hermano negro adoptado. No, perdón, la adoptada era la güerita. Escándalo, cómo se revuelven por hacer así las cosas. Pero bueno, eso también vale un poco M porque a final de cuentas son personajes ficticios y puedes adaptarlos como quieras. Lo que importa es que tengan el espíritu precisamente de las versiones creadas por los autores. Entonces no nos clavemos tanto en eso, aunque es bien divertido hacerlo. Ahora bien, vámonos con otras versiones, porque si nos vamos precisamente con el mismo Sandman, tenemos otros planteamientos, tenemos al Pátano Oswald que interpreta a un cuervo y es negro. Ay Dios santo, debieron de haber. A mí me hubiera gustado que pusieran un cuervo para ese papel y ese personaje porque honestamente están haciendo una apropiación cultural de algo que no debería de ser. De hecho, yo sigo esperando un Superman donde tengamos un actor alienígena precisamente para su interpretación y hasta el momento me han quedado mucho a deber. De Johanna Constantine, de Gina Coleman o de Lucifer, de Gwendolyn Christie, no creo que nadie se vaya a quejar. Y eso que me están cambiando el género a dos figuras nuevamente que son completamente ficticias. Pero bueno, ahora bien, el adaptar y dar vida a nuevas obras, a estos personajes que ya son conocidos, pero nuevas interpretaciones que estamos dando de ellos, debe de hacerse con cuidado. Y eso es algo que yo estaba mencionando y no me canso de mencionarlo desde el principio. Siempre va a haber chillones, siempre va a haber quejosos que van a decir. Ay, es que no es tan padre como yo me lo había imaginado. Pónganse a hacer algo creativo, como inventar sus propios universos para contar sus propias historias, en vez de quejarse por las adaptaciones que hacen a otras personas sobre sus mismas obras o sobre las obras de alguien más. Entonces, ay, ya me cambiaron a los originales y si está respetando el planteamiento básico del personaje, cuál es el problema? Pero nuevamente tenemos que ser cuidadosos. Yo mencionaba también el caso hace rato de Hamlet. Quienes hayan asistido a ver su obra podrán decirlo de mejor manera. Saludos al buen Oscar. Pero también tenemos otra que se me hizo muy interesante y es precisamente una adaptación de Prometeos, del Prometeo Encadenado, que se hizo en Inglaterra. Y esta versión fue interpretada por un actor de origen nigeriano, es británico nigeriano, llamado David Oyelowo. Y al momento de que haces esta reinterpretación, al momento de que lo estás poniendo a él con las cadenas en un país completamente colonizador, como es Reino Unido, como es Inglaterra, supieron aprovechar con esta versión y explotar otras cuestiones como el manejo de la esclavitud. Entonces, de repente tú tienes un Prometeo cuyo propósito es llevar el regalo del fuego para liberar a los humanos y de esa manera tenemos el conocimiento y nosotros podemos aprovechar y crecer como una especie. Ya no dependemos únicamente de los caprichos de los dioses. Ilusos, porque siempre vamos a depender de eso y eso aunque no creamos en los dioses, pero bueno. Tenemos un planteamiento en el cual metes aspectos como la esclavitud y la esclavitud en la cual es sometido precisamente Prometeo por buscar la liberación de su gente. Estás tomando una historia con un personaje que es prácticamente arquetípico, aunque no está tan bien construido, pero bueno, son otras cuestiones. Lo estás adaptando al teatro y le estás metiendo un montón de detalles que te dan para contar historias más ricas. Esta es precisamente una de las maneras en las cuales se pueden aprovechar las historias que ya tenemos para adaptarlas a distintos medios y que los cambios que le estamos haciendo no sean únicamente estéticos, que no sean únicamente superficiales, sino que a final de cuentas se aprovechen para contar nuevas historias que efectivamente nos representen y no por nuestras preferencias sexuales, no por nuestro color de piel, no por nuestro género, sino por lo que ellos están tratando de decirnos y comunicarnos a través de estas sus vidas que se reflejan en sus historias. Y bueno, con eso terminamos en esta entrega de The Dailys. Recuerden que si les gustó pueden buscarme en patreon.com diagonal chorros palomitas. Ahí por favor dejen los pesitos que les sobran. Con mucho gusto se los aceptamos. Tenemos las transmisiones en Twitch. Recuerden que si están suscritos en Twitch, pueden suscribirse. Si tienen una suscripción a Amazon, pueden suscribirse en Twitch. No les cuesta nada y a mí me echan la mano. Y en texto, si quieren todo lo que les estuve explicando, pero de una manera sin esta emoción con la cual les estoy transmitiendo esto que les digo, pero quieren verlo de una manera mejor organizado con todas las fichas, las encuentran en dancampus.substack.com. Y ahora vamos a ver los créditos de todas las personas que nos apoyan con sus suscripciones en Patreon, que son bastantes, a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!